Esperarla Parece que sale de esa Puede a Camino Ivovich Gol ha marcado Es imposible colocarla mejor El portero no puede hacer nada, la verdad, el disparo lo ha superado por completo El portero no puede hacer nada, la verdad, la verdad, la verdad Y desbarata su ataque Pasen profundidades de Ibrahimovic ¡Vive a Ibrahimovic! Gol del Milan Y ahí tenemos el primer tanto del partido En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades Trata de colar, vale, puede buscar el disparo ¡Qué enorme gol! ¡Acabamos de disputar! ¡No se puede definir con más clase! ¡Y con eso se culmina la remontada! ¡Qué calidad! Bueno, bueno, ese gol ha puesto en pie el estadio entero y con razón además Vio el portero adelantado y le engañó con esa deliciosa vaselina ¡No se puede definir con más clase! ¡Maradón espectacular! El portero aquí le ha salido totalmente la papeleta de la defensa ¡Al de Beirel! ¡Locelso! ¡Balón para Songemin! ¡Sí! ¡Sol! ¡Vive a Ibrahimovic! ¡Este gol puede bastarles para ganar el partido! ¡Sin duda, esto es la definición de un super clase! Siempre ha tenido la serenidad por este tipo de jugada ¡Hace magia con las piernas! ¡Auténtica magia! ¡Locelso! ¡Sin duda,ÖSin duda,upaLe Modina! ¡Lo podemos también admirar la gente ya! Gracias.